El Día del Mambo Hoy te miro, mientras sale de mi alma un suspiro Te sostengo la mirada mientras digo, no quiero estar contigo Y tú no entiendes, que yo niegue algo que es tan evidente Si al mirarnos no le temo ni a la muerte, me siento diferente Diferente Hoy te miro, mientras sale de mi alma un suspiro Te sostengo la mirada mientras digo, no quiero estar contigo Y tú no entiendes, que yo niegue algo que es tan evidente Si al mirarlos no le temo ni a la muerte, me siento diferente Como un niño malcriado que le teme al compromiso Que te ama pero también te rechaza, porque temes al mañana Soy un cobarde, porque un día yo entregué mi corazón A otra persona que de pena lo mató Por eso tengo miedo Y si te quiero Pero temo que algún día tú te alejes Cuando más yo a ti te quiera, tú me dejes Entonces moriría De dolor Oh, 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 oh Yo te lo digo Vamos a la cumbia El plan del banco Soy un cobarde Porque un día yo entregué mi corazón A otra persona que de pena lo mató Por eso tengo miedo Y si te quiero Pero temo que algún día tú te alejes Cuando más yo a ti te quiera Tú me dejes Entonces moriría De dolor De dolor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video